Si existe algún delito... Toma. Gracias. ¿Quizás hasta cuándo va a durar todo esto? Está saliendo en todos lados. Estuve llamando a Gonzalo, mi colega. Bueno, no me contestan, muy cobarde. Perdóname, Alonso. De verdad, no fue mi intención que todo esto pasara. Tranquila. No es tu culpa. De verdad. Bueno, tu hermana cree que sí. Mi hermana nunca ha sido buena para asumir culpa. Eso lo heredó de él. Que le vamos a hacer.